Su piscina, justo al frente, tengo una piscina privada, una mentira, una mentira, una piscina privada en la habitación, mi terraza privada, mi piscina, eso es un pan, toda la tarde esperando este maravilloso, ah porque eso es un pan, ustedes quieren ver como está el pan cubano, empece que es un momento, yo les enseño el pan cubano ahora, dame 10 segundos, Hola mi gente, como están, yo mal, jodido, chivado, estropeado, lo sabías, no sé que más ustedes quieren que yo le suma a esto, estoy hecho polvo, otra vez por la infiebre, ponlo en el termómetro cada 5 minutos, no sé, yo me siento mal otra vez, no sé si me miro el oro pocho, o es un catarro, o es una brujería de mis haters, Bueno, yo era abriendo el termómetro, antiguamente la gente se ponía en el de, para ver, de la temperatura, o en la boca, o en el culo, menos marcadores en el brazo Mi gente, en el video de hoy vamos a ver algo novedoso, cuando se habla de República Dominicana, se habla de muchas cosas, pero especialmente de Punta Cana, de sus hoteles y sus playas, ole con República Dominicana No mames wey Si, y esta vez, ya que hemos hablado mucho, y ustedes han visto muchos videos de cosas en República Dominicana, las playas, que no sé qué más, que las mujeres en bikini, que la isla de las tentaciones, no, ya, vamos ahora a estar a algo más fuerte, vamos a estar viendo el resort más caro, y el mejor de República Dominicana Dominicana, ojalá yo tenga un día el placer de ir a un lugar como este, de verdad, yo en estos momentos, el dinero que tengo me da para ir al parque del pueblo mío, y sentarme a ver la gente caminar, que no es mala idea, debería coger un poco de aire, siempre estoy metido aquí, pues si mi gente, así que vamos a estar viendo el resort, el lugar, el resort es un hotel que creo yo, más caro y mejor, República Dominicana, pero estaremos en la mano de un excelentísimo YouTube, que ya ha reaccionado a él, Aquí dejaré el nombre de su canal, y en la descripción dejaré el enlace, si no estás suscrito, que es difícil, porque todo mundo lo conoce, suscríbete, pasa por ahí, y recuerda, como siempre, deja un like, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones, y comence, que más me siento, hoy si la verdad si, estoy para morir vivo, no, no, estoy más, estoy fatal, me siento muy mal, estoy como que con picazón, fiebre, he tomado más pastillas, no te sé decir, Menos mal que ustedes, son los que me curan el alma, me curan mi corazón, como haciéndole contenido, vieron eso, eso debe ser bárbaro, oye que lindo, que gozo que dije, vamos a ver el resort más caro de República Dominicana, y el mejor según creo, así que como dicen por ahí, comencemos, Este es el resort más exclusivo de toda la República Dominicana, se ve espectacular, bueno la manchita es medio ruido, increíble, una playa preciosa, un parque acuático, atenciones de lujo, todo en un mismo lugar, una langosta, bueno como eso, Punta Cana, es la ciudad turística más importante de toda la región del Caribe, Si, se encuentra ubicada en la provincia de Alta Gracia, la más al este de toda la República Dominicana, aquí se encuentra el aeropuerto más concurrido de todo el país, estoy hablando de un aeropuerto que recibe más del 60% de todos los visitantes que llegan a la República Dominicana, ¿Qué dato más curioso? Por eso, es que le digo, que es para el turismo, la zona más importante de todo el Caribe, en la zona, hay más de 70 resorts, todo incluido, ¿70? No, bueno, Más de 100 kilómetros de costa, imagínate eso, más de 45 mil habitaciones disponibles en un solo lugar, 45 mil habitaciones disponibles, ole con Punta Cana, vaya, estamos hablando de unas cuantas habitaciones, Tú te imaginas que ahí se vaya la corriente, puede ir, no sé, digo yo, es que yo aquí estoy tan atado, que se me vaya la corriente, que no, eh, aquí también Varadero es el, uno de los lugares turísticos más grandes de Cuba, para no decir, creo que el más grande, eh, pero está, creo, según, algunos influencers que ha relacionado a Varadero, está mermando, es decir, que está bajando su calidad, no sé, no he ido en hace buen rato. Y ya que estamos aquí, ya que estamos aquí, ¿por qué no aprovechamos? Vamos a hacer lo que nunca ha sucedido en este canal, ¿qué tal si investigamos cuál es el resort más exclusivo de Punta Cana? Cuando no te dice eso, porque ya... ¿qué tú dices? Que estoy hablando de que contemos lo que nadie dice del hotel más de lujo que tiene la zona, eso es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos un problema. No, viejo, vale la pena, o sea, se sale del presupuesto, pero vale la pena, deposita 3 mil, te va a gustar ese video, eso es lo que nunca hemos hecho. Es que el mínimo... Deposita 3 mil, si yo le digo eso al viejo mío que deposite 3 mil para un video, posiblemente me quite el apellido. Sí. Son como 700 por persona, o sea, te estoy hablando de que van a ser como, somos 4, 2,800. Ah, muy bien. Va a quedar increíble, yo te lo juro, tú verás que sí. Estamos listos, vamos a darle. Esto va a ser un episodio espectacular. El resort se encuentra en el corazón de Cap Cana. Un destino turístico desarrollado con fondos privados en más de 30 mil acres de terreno. Esto es un mundo. Aquí hay parques acuáticos, residenciales de villas, apartamentos, torres, casas privadas, centros comerciales. Esto es un lugar increíble de la República Dominicana que vale la pena conocer. Bueno, pues yo estoy loco, pues por eso no llévanme. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y comparte este video con tus amistades. Y comenta, comenta, comenta. Ah, comenta. Finalmente llegamos al Hyatt Silara. Este lugar es impresionante. Wow, sí, es impresionante. Majestuoso, esto es puro lujo. Y le tengo una sorpresa. ¿Cuál? Logramos el Bongos, un servicio VIP. Ah, ya, VIP. Que poseen dólares adicionales por noche por habitación. Te incluye un check-in privado aquí en el club. Te incluye bar premium, una piscina exclusiva y un restaurante exclusivo. Un restaurante exclusivo para ti, una piscina exclusiva para ti y bar premium. No, ya sé, porque cuesta 700. En Cuba hay muchos que cuestan 700 y no viene ni con la mitad de eso. No. Mira el pan con queso ese, que rico se ve. Sí. Un check-in no se puede poner más cómodo que esto. Otros más cómodos que hay. Y tienen una picadera buenísima. No te llenes mucho, eh, porque esta noche tenemos una experiencia gastronómica. Y esa cantidad tuvo horrible. Yo quiero un poquito, esa pierna de Sergio, por favor. Y un poco de arroz y habichuela. Yo soy de la gente que si no come arroz, no ha comido. Aquí hay comida de todas partes del mundo. El bufete está impresionante. Es de comida muy saludable, muy natural. De verdad que sí. ¿Y el bufete no sirven a ti? Yo lo necesito. Mira eso, muchachos. Los que no comen arroz al mediodía, que me escriban en los comentarios para contarlo y bloquearlo de mi WhatsApp. Bueno, yo igual, a ver, te digo una cosa. Aquí en Cuba también es cotidiano comer arroz. No existe una comida en Cuba en estos momentos que no lleve arroz. Todas llevan arroz. Aunque el arroz se ha puesto un poco caro. Así que tenemos que, bueno, inventar un poco. Pero en Cuba la comida, toda la comida cubana lleva arroz. A no ser que sea sopa o espagueti. Incluso la sopa le echan arroz. Pero bueno, normalmente toda la comida cubana siempre lleva arroz. En Cuba el arroz es algo imprescindible. Podio aquí. Y la comida está excelente. Este hotel es magnífico. Sí, está muy bien. La vista desde el lobby desde que uno llega al mar es espectacular. Y las estructuras del hotel están perfectamente orientadas. Y la habitación, que solamente la he visto en fotos, es magnífica. Ustedes verán. Vamos para allá en un ratico. Come rápido. Come rápido. Dice ahí, Dios mío. Y antes de llegar a la habitación, hay que saborearla. Este es el Sports Spot, que está abierto hasta las 12 de la mañana y hasta las 11 para los niños. Y justo al frente está el teatro, donde se realizan diversas actividades. Se hacen karaoke, se hacen shows de magia, tributos musicales y demás. Karaoke o karaoke. Y esto no es un resort de desorden. Esto está bien orientado al bienestar, a la salud, a la comodidad, al lujo. Por eso tiene incluso un gimnasio de más de 14.000 pies cuadrados. Imagínate eso. Totalmente equipado. A ver, yo te digo una cosa. No sé la gente de República Dominicana. Si yo voy para un hotel, te juro que no es para hacer el ejercicio. No, porque la gente dice, ay, mira los gimnasios, los hoteles. Sí, pero ¿para qué? Yo no voy a ir a un gimnasio. Yo personalmente, si voy a un hotel, es para pasarla bien, comer, estar tirando una tumbona, bañarme en una piscina, en una playa, no sé. Pero para ir a un gimnasio, me parece que no. Eso no lo hicieron. A mí lo que me gusta es comer, pero vengan para que lo vean. Claro, comer. Y tienen sobre todo el spa, que es uno de los spas más reconocidos en toda la zona este de la República Dominicana. ¿Y qué se hace ahí? Yo nunca he ido a un spa. A ver, yo no sé ni lo que es un spa. Déjame decirte, no sé lo que es eso. ¿Para qué va el spa? Para sudar. Te da masaje. ¿Cuál es el objetivo del spa? ¿Sudar ahí? Porque para eso me pongo yo a hacer una placa y sudo eso mismo. Una placa aquí, un bañil y sudo. O si se va la corriente por las noches, también mi cama es un spa. Porque empiezo a sudar. A ver, no entiendo esa parte del spa. A ver, quizás es porque nunca he ido a uno. La gente que se relaja en los spa, pero es un lugar que es caliente, con vapor y sudando. La gente que coja a ti, en Cuba, las tres rameras, una para las ocho, y usted no quiere saber de un spa, déjame decirte. ¿Qué mamada? Sí. Llegó el momento. Voy a entrar a mi habitación. Miren mi tarjeta. Qué simpático. Personalizada. Eso es los beneficios de estar en esta área VIP. De ser un influencer famoso. Uy. Esta tiene que ser la habitación más grande en la que yo me he hospedado en mi vida. Esto es increíble. No, no. Esto es un apartamento. Miren. Miren esto. ¡Tarán! Tiene una sala. Una sala que tiene, ojo, su televisor. Miren el televisor. Es grandísimo. Un comedor completo. Y miren la cama. Miren esa cama. Esa cama kill size en esta habitación gigante. Uy. Comodísima. Esto se siente como estar acostado en una nube y las almohadas. Uy. Uno se derrite en esta cama. Si me quedo un segundo más ahí. Una cosa. El cuarto no tiene aire acondicionado porque es un ventilador de techo. No. Digo yo. No sé. Aquí tiene que ver aire acondicionado sí o sí. El baño es una... Miren ese baño. Miren esa tina. Un inodoro. De este lado. Una ducha gigante. Ay. Más grande que el baño es la ducha. Una tina completa. Wow. Así como en estilo antiguo, en secreto, yo envidio a este tipo de tina. Estoy loco por tener una casa con una tina. ¡Compréstela! Para sumergirme. Durar siete horas en el baño. Así con agua caliente. Así mirando hacia arriba. Ese es el sueño de todos los humanos. Lo más espectacular que tiene es su piscina. Una piscina propia. Tengo una piscina privada. Privada. Una mentira. Una mentira. Una piscina privada en la habitación. Es aquí, señor. Mi terraza privada. Mi piscina privada. Miren eso. Una piscina privada en la habitación por 700 dólares. Ay, Dios mío. Aquí cuando hay calor, se le deja un cubo de agua en la cara. Miren a este hombre con una piscina privada. Ay, qué sufrimiento me dio eso a mí. Me va a subir la fiebre. Para mí, solito. Estas habitaciones que están en el primer nivel son maravillosas. Y de aquí, de allá, se ve la playa. Se ve la playa. ¡Muchachos! ¡Vámonos para la playa! ¡Woohoo! A ver, está la piscina privada, pero también hay piscina. Toca playa. Pero hay un maravilloso. Y tiene unos tragos excepcionales, espectaculares. Esto no lo podemos perder. Un segundo y ya. Que no, no lo podemos perder. Tengo deseo de ir a un hotel, compadre. La verdad, tengo deseo de ir a un hotel. ¿Cómo se llama eso? Se llama Espectro, señor. He hecho a base de chinoa. Aquí están los callos Santa María y tienen buenos hoteles, según creo. Pero tengo deseo de ir a un motelito. Para pasarla bien, despejarla un poco. Para vivir la vida. Y para despejar, ve. Porque aquí los dos de cabeza marran. Fly fresa. Vaya, para no tener apagón. Se llama solo dos de arriba y explota la bumbú. Mira esto, por favor. ¿Cómo fue la cosa? Wow. Wow. No, 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 no. La otra cosa es increíble. Wow. Hay que ver eso. Está bueno músico también. ¿Tocando para la gente? Este hotel es gigante. Tiene más de 700 habitaciones. Wow. A nosotros, en la parte de abajo, son las premium. Y vale la pena, totalmente. Adquirí el acceso al club por los 100 dólares que le conté al principio. Porque uno tiene acceso a una piscina totalmente exclusiva de este lado. Y también a bares premium. y eso le da un toque a estas vacaciones y es como una extensión del paraíso los jardines están perfectamente cuidados las instalaciones están en perfecto estado las atenciones son excelentes debo de resaltar que aquí en el aire como se rote ayer y no se residen con una copita explíquenme a alguien que sepa eso para qué hacen así así para qué hacen así cuál es el objetivo es un saludo como aquí en cuba este que es de la bandera pero para que hacen así explíquenme eso que no sé comenten dominicano que me esté viendo comenta por qué hacen así tengo esa duda sumamente respetuoso y tienen el deseo de realmente servirle a los huéspedes de la manera rápida precisa correcta y hacer que uno se sienta como que uno está en su casa eso es bueno que tengan buena playa del resort es bueno que sean buenas personas realmente en los hoteles de este tipo que atiendan bien uno se encuentra con una playa no voy a decir mala pero no tal vez la mejor como el turista que viene de afuera que no está acostumbrado a las playas dominicanas tal vez entienda que es la experiencia de playa ideal pero no es la mejor mire esa playa blanca perfecta qué panorama este hotel es un paraíso señores parece una piscina en esa playa una chulería una chulería esto está buenísimo aquí que se puso un obligado y esta noche y la experiencia gastronómica de esta noche los va a dejar con la boca billete una experiencia que yo tengo años por vivir y no había tenido la oportunidad y se me dio hoy dale dime hoy es que vas a comer vuelve menos oye bastante bajita la playa tengo que admitir familiar es cómoda razón mejor para que no quiere un suave aguas tibias citas aguas tibias citas no es por nada el cubano tiene una forma de expresarse y de hablar y de hacer las cosas si eres hombre macho tú lo haces para que no se te vaya ninguna flojera como se dice en cuba no se te vaya ninguna pluma mi hermano llevas agua fina si arena fina agua rica no sé poco raro la verdad un poco raro pero bueno voy a ti tú eres uno de los mejores que he conocido caribe y el atardecer se ve espectacular maravilloso es donde tiene un maravilloso aquí en el haya hay varios restaurantes hay un restaurante francés un restaurante hindú maravilloso el chef es un hindú eso es como un vagón de tren así y hace alusión a esa india antigua de trenes de vagones de transporte maravillosa pero nosotros optamos por ir a la blind watcher que tiene que ser el restaurante más famoso de toda la república dominicana en este momento voy a cambiar ahora mismo la puerta de una nevera la puerta de una nevera wow este es el restaurante más de moda en república dominicana es una experiencia gastronómica que te lleva entre comida y bebida y tragos cocteles a través de un recorrido por todo suramérica te estoy hablando de que aquí por un precio de 149 dólares si estás hospedado en el hotel 169 dólares si vives dentro de cap cana o 189 dólares si vienes de fuera tienes la oportunidad de pasar una hora y 30 minutos aquí degustando de dos entradas a esa comida fuerte los platos me encantaron 45 cocteles signature de aquí es además de que hay unos espectáculos y unos shows que hacen aquí constantemente toda la noche que te van a encarcelar no puedo llenar de para que tenemos eso es un pan toda la tarde esperando este maravilloso porque eso es un pan porque ahora no esperan de esperar ese es el pan de república dominicana en el hotel por supuesto no lo voy a hacer ok yo me quité el casco ustedes quieren ver cómo está el pan cubano en veces que es un momento del señor pan cubano dame 10 segundos esta historia continuará de inmediato literalmente este pan creo que era de ayer ayer que no fue que se lo dio si ayer mira cómo está en estos momentos para 4 lleno de cositas blancas por encima que eso dicen que es mo y mira el tamaño del pan tranquilo net piensa en la biblia sagrada biblia miren el tamaño del pan literalmente este pan que nos trabamos nosotros por la bodega está suave a ver no huele mal con si un buque pero es que ya tiene muy y fue de ahí el pan está suave antena más duro pero ahora es más chiquito es decir lo va a ser más chiquito porque no hay lo suficiente no hay recurso para el pan normalmente grande este es el pan que nos dan nosotros ahora en estos momentos por la bodega es un bocadito literalmente esto parece que es un cumpleaños ahora yo viendo los panes esos en punta cana y yo tengo que comerme el pan ese que eso 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 parece una especie no identificada no porque yo te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa este cuento real yo tengo un amigo que vino a cuba y el padre allá le dijo oye traeme un pan de cuba traeme un pan de cuba para ver el pan de cuba que hace rato no veo un pan de cuba y él llevó un pan y por aquí por la arena cubana no tuvo un problema ahí en el aeropuerto el problema fue en estados unidos que los perros ladrándole le pasaba eso por encima la cosita esa para detectar metales y los perros ahí ahí bueno los revisaron de arriba abajo y decía que si eso era una bomba y si no no es una bomba le dice mira a las tres o cuatro le dijeron mira ya investigamos eso no es una bomba no es pastilla no es nada malo pero no nos diga mentira que pan tampoco es efectivamente y aquí para el cubano también era pan pero bueno para esta gente no era pan cuento real déjame decir de verdad que la comida se ve exquisita en todas las fotos y todo el mundo que ha venido por lo recomienda mira ese pan de azúcar cogemos los platos más emblemáticos del cono sur y eso moderno vale con tradición vale eso es mayor de lo que nosotros hacemos en nuestro restaurante esto vino una cápsula de cristal con humo me encantan los sorbetes de papel yo no he probado nada aquí que note espectacular espectacular que suave está lloviendo esto pero deliciosa guau oye yo no lo puedo creer y yo sigo comiendo esto es un tomahawk la carne se derrite como mantequilla señores súper suave miren esa carne mira que corte mira esa carne el corte de la carne madre mía yo no puedo reaccionar a estos videos que va no reacciono más ninguno que va yo no sé que va a ser de nosotros mañana muy difícil para ver nuestro para tu corazón aquí se ha copido y se ha bebido hoy no suelta eso mañana otro día ponte a comer de verdad llévate de mí ponte a comer suelta eso eso es para comer para el camarón buenos días desde el mismísimo paraíso macho no te has quitado el pulón hoy nos levantamos temprano porque queremos disfrutar de un atractivo que tiene este hotel que es muy peculiar como estamos en el Hayat Silara también tenemos acceso a todas las amenidades del Hayat Siva que está justo al lado y allá hay un parque acuático que yo quiero que ustedes conozcan eso es lo que se va a vivir en el día de hoy vamos camiando muchachones miren para eso el parque es chulísimo se llama Canápolis tienes acceso sin ningún costo adicional si estás hospedado en cualquiera de los Hayat y vamos a empezar por el río Perezoso que está chulísimo el río Perezoso la idea del río Perezoso es que uno pueda disfrutar de todos los panoramas del parque sentados cómodamente aquí en un flotador está bien chulo el río Perezoso ve que simpático el nombre pero también hay cinco toboganes cinco toboganes bien intensos yo voy a coger los dos mejores uno que se hace con esta con el flotador y otro que cuando uno se tira uno va a la velocidad de la luz ese me da un poquito de miedo tengo que admitirlo pero es el trabajo así que acompáñenme aquí hay que subir por la escalera con todos los toboganes del mundo en este momento es que yo me empiezo a dar cuenta de que estamos altos miren para arriba cuando voy a comer tobogán y me empieza a dar un poco de terror mi madre se sigue subiendo hay falta hay falta ahí está molito está molito está molito uuuy 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 ay que rico uuuy 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 mira que hombre no se jode tobogán amarillo cuando ustedes vengan señores cuando ustedes vengan así como si ellos fueran allá si se atreven o si se atrevieron a lanzarse del tobogán amarillo porque yo lo veo que ay mi madre miren como se ve de aquí miren miren Paz miren que alto Paz mi madre el asunto vamos casi le acercamos vamos el amarillo uuuy eso me encanta en mi vida yo me he puesto una cosa así en mi vida yo he hecho eso wow lo logramos lo logramos jajajajajajajaja y ya se acabo el video nio el lugar este me dejó loco Dominicano que me esté viendo, ¿alguno de ustedes se ha hospedado en este hotel, en este resort? Yo digo hotel, en este resort, en Punta Cana, que fue nuestro gran amigo Por favor, comenten si alguno de ustedes se ha hospedado ahí, el lugar me encantó La verdad que sí, bueno, para la parte de VIP, poca gente, yo sé que se ha hospedado Ahí sí se le fue las manos Porque hoy está claro, 700 por persona, el día Es el día, o es una semana, debe ser, bueno, la oferta, dos o tres días ¡Wow! El lugar me encantó, el tobogán me encantó Yo nunca en mi vida me he montado un tobogán Yo nunca he hecho nada, en un parque acuático Incluso nunca he ido a un parque acuático, creo que en Cuba no hay Creo yo, no hay, nunca, no sé lo que no hay Y la verdad que sí, el lugar me encantó Pero quiero sus opiniones, si alguno de ustedes ha ido a un lugar como este O ha ido a este resort Y nada mi gente, hasta aquí el videíto de hoy Si te gustó, deja un like, suscríbete si no lo has hecho O activa la campanita de notificaciones para ver nuevos videos No olviden seguirme en todas, todas mis redes sociales Que la voy dejando por acá abajo, síganme en Facebook, Instagram, TikTok, tú, por todos lados Hoy nos encontramos aquí, viendo el resort más exclusivo de República Dominicana En Punta Cana Pero mañana no sabemos dónde vamos a estarla Así que recuerda, deja un like, suscríbete Y nos vemos en un próximo encuentro Los quiero, un abrazo fuerte Chao